Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso a mi canal. El día de hoy traigo un nuevo video para ustedes y se trata sobre los colores iridicentes en la naturaleza. Así que los invitamos, los invitamos porque está conmigo Marcus. Los invitamos a que nos acompañen en este video. En el mundo animal, el color juega un papel muy importante en la comunicación. Como por ejemplo, algunos animales lo utilizan para atraer pareja, para cazar a sus presas o para advertir de toxicidad, mal sabor o peligro. La iridicencia es un fenómeno óptico, por el cual el color que presenta una superficie varía en base a la visión y al ángulo del observador. Una forma de explicarlo es observando una burbuja de jabón, pero cuando se presenta en un animal es realmente asombroso. Mientras algunos seres vivos son difíciles de ver por sus colores opacos, oscuros o porque se mimetizan con su entorno, otros seres vivos se esmeran en sus colores. Tal es el caso de algunas aves como los colibrís o picaflores, los pavorreales y muchas otras aves que presentan colores iridicentes en sus majestuosos plumajes. Algunos insectos también presentan estos colores llamativos como las mariposas morfo, muchas mariposas de la familia de los liceínidos y riodínidos, que se caracterizan precisamente por tener colores iridicentes en sus alas. También existen escarabajos, abejas como la de las orquídeas y otros insectos más con colores brillantes y asombrosos. Algunos seres vivos que habitan los mares y océanos como los crustáceos y peces, también presentan estas coloraciones iridicentes. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cuántos colores existen? No lo sabemos con certeza, ya que va a depender de la capacidad de cada especie para visualizarlos. Lo que sí sabemos es que son asombrosos. ¿Para qué utilizan estos colores iridicentes? Definitivamente es un mecanismo de supervivencia, donde los seres vivos mejoran sus características para sobrevivir, ya sea para ser visualmente más atractivos para los de su misma especie o para pasar desapercibidos o para ahuyentar a los depredadores con colores de alerta como mecanismo de defensa, pero es un brillo especial que no todos tienen. Definitivamente el color es un elemento comunicativo fundamental para los seres vivos. El lenguaje visual es muy habitual en el mundo animal, sin embargo, no siempre de fácil interpretación. De este modo, en la naturaleza existen mecanismos y códigos complejos al que los científicos aún tratan de dar un significado. Por ello, la iridicencia es un fenómeno que aún genera diversos estudios científicos para comprender su presencia en tan variado tipo de animales. Amigos, muchas gracias por habernos acompañado en este video. Les recuerdo sus me gusta. Con eso, apoyen muchísimo a nuestro canal. Si es primera vez que nos ven, pues les dejamos nuestras redes sociales aquí abajito para que nos sigan. Nos encuentran como Evenus Planet y como Mariposas Evenus. Yo soy la bióloga Yana. Él es mi gran amigo, Marcus. Está chaparrito, por eso no sale. Nos vemos en el siguiente video. Y recuerden que entre todos podemos cuidar el planeta. Adiós.